Gracias, compañeros y compañeras parlamentarias. Voy a intentar repetir lo menos posible la intervención de la parlamentaria Eva Blanco y los debates que sobre este tema se han dado a lo largo de los últimos años y la pregunta oral que hice al señor consejero de Salud el 15 de diciembre sobre la situación financiera del oncológico de Donostia, que no contestó, aunque hizo algunas referencias al peso de las personas. Realmente no es un tema que quiera molestar a nadie. Tampoco es un tema en donde buscamos que, más allá de los debates normales entre el PSOE y el PNV en su pacto de gobierno, se desarrollen los pensamientos libres e independientes de cada grupo de acuerdo con la coherencia de sus ideas y sus posiciones. Solamente nos anima el trabajar este tema de nuevo la sostenibilidad financiera del centro, del hospital oncológico y la mejora de las prestaciones mediante procesos de integración y coordinación para los pacientes y las pacientes en tratamiento de cáncer y puzuanos y puzuanas de la comunidad autónoma y de Euskal Herria, que también van al oncológico. Este es un tema para hablar con seriedad, este es un tema de peso. De peso relevante en las políticas de salud de este gobierno en esta legislatura. Y cuando hablo de peso, hablo del peso de los hechos, no del peso de las palabras, palabras que se repiten una y otra vez por el responsable de la Consejería de Salud. Los vascos y las vascas saben siempre que contarán con el oncológico. El plan integral y funcional de atención al cáncer de Euskadi siempre ha contado con el oncológico y en cuatro o cinco meses está preparado. Es una referencia fundamental para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer en nuestra comunidad autónoma. Estas son las palabras. Y su peso real, pequeño, por no decir apenas ninguno que nosotros conozamos en este momento. El peso de los hechos ya los conocéis. 2013-2014 el Parlamento Vasco por mayoría propuso iniciar proceso de purificación de lo oncológico. Se ha propuesto en varias ocasiones por mayoría y por consenso entre todas las fuerzas políticas presentar en el Pleno de este Parlamento o en la Comisión de Salud un plan funcional e integral de atención a los pacientes con cáncer. No se ha escuchado de forma reiterativa a este Parlamento. Señor consejero, no escucha a este Parlamento y además se molesta a veces porque digamos cosas que no está de acuerdo con sus planes. Porque el peso real de los hechos son al fin y al cabo las prioridades reales de las políticas de salud que está desarrollando este Gobierno. Eso sí tiene peso y no poco. Conocer las prioridades de salud en los hechos de cada día. Porque el papel y la utilización de los medios de comunicación, la llamada opinión publicada, que no opinión pública, cada vez aguantan más y más lo que les eche el Departamento de Salud, sobre todo en este campo, de tanto peso para las personas de la atención al cáncer. Lo que tiene sobrepeso es no escuchar al Parlamento. Lo que pesa de verdad es no escuchar a los y las profesionales de oncología. Lo que cansa, precisamente por lo pesado que es, es que propongamos una y otra vez, al menos en los últimos cinco años, un asunto que no tiene el señor consejero ninguna intención de hincarle el diente con valencia, con criterios y con firmeza. Se prefiere lo fácil, lo liviano, bajo el punto de vista del peso real de la medida, de supuestas coordinaciones funcionales entre el servicio de oncología del Hospital de Donostia y el Hospital de Oncología, que, por cierto, no se están desarrollando con el peso necesario que se necesita en estos momentos, así como las coordinaciones funcionales con el Plan de Prevención del Cáncer de Mama para las Mujeres, que sí nos consta que existe. Hace más de 80 años, el oncológico nació con vocación de ser parte de la red pública del Servicio Vasco de Salud. Proponemos, antes de que se termine esta legislatura, que el oncológico sea parte de la República de Usaquirecha a todos los efectos, integrando y coordinando todos los procesos de detección, diagnóstico, tratamiento, docencia de pre y posgrado e investigación sobre el cáncer en nuestra tierra y consolidar su papel de referencia en este campo. Sabemos que no es fácil. Conocemos la experiencia del Hospital de Basurto en Bilbao. Como todos los asuntos complejos, se necesita inteligencia, capacidad de gestión, sensibilidad democrática, presupuestos adecuados cada año y, sobre todo, decisión política. Lógicamente, un plan de publicación debe contemplar cronogramas, itinerarios de ruta, protocolos, planes de distinto tipo, como es la homologación y dimensión de la plantilla, como es establecer la organización adecuada del papel que debe cumplir en la red de hospitales, actualizar los equipamientos y tecnología de diagnóstico. Estaba volviendo del Sáhara y me llaman los médicos del Hospital Oncológico para decirme que la unidad de radiocirugía, que se ha quedado obsoleta, no funciona, se ha parado, no hay presupuesto para su renovación y a los pacientes en este momento, guipuzuanos y guipuzuanas también, se les está derivando a los hospitales de Cruces y Basulto. Queremos decir con respeto y con firmeza que el peso de esta decisión es importante, pero puede tener apoyo de todo el arco parlamentario si realmente la toma el señor consejero con la audacia necesaria. Si el señor consejero quiere que se respete su trabajo de gestión, sus políticas de salud, que sus opiniones tengan peso en nuestros debates políticos y en nuestros puntos de vista, debe tomar decisiones que sean eco de la mayoría de este Parlamento. Nosotros somos los representantes de la gente. Nosotros somos la democracia en Euskadi. Nosotros y nosotras representamos la opinión de la gente. El sector privado de la atención de salud está ahí, tiene su propio peso y hoy no toca hablar del mismo. Pero el dinero público también está ahí. El dinero de todos nosotros y de todas nosotras. Y si se deja de invertir los 23 millones, ya 23,5 millones, mediante convenio en el oncológico, este podría ir a la quiebra más pronto que tarde. Estamos por la sostenibilidad financiera del oncológico para todas las guipuzcuanas y para todos los guipuzcuanos y para todos los habitantes de Escalería. No estamos para promocionar indirectamente experimentos de privatización cuyos beneficios y su destino desconocemos. Propuestos por consultorías de Madrid que desembarcan en Donosti como un elefante en una cacharrería. Estamos para prestigiar nuestros centros sanitarios, para que tengan en la red pública una financiación adecuada, para que la gente se sienta a gusto con su sistema de salud. Oye, oye, no te pases, ya se siente. Que se sienta más a gusto, porque podemos tomar decisiones. Para ser eficaces, transparentes y escuchar y responder a las opiniones de los agentes profesionales, sindicales y políticos, proponemos la publicación del oncológico. No escuche, consejero, a los que le aconsejan demorar la decisión. Le van a meter en un lío, en un callejón sin salida, mientras sacan beneficios desde las instalaciones del oncológico que pagamos todos. Esta decisión es un buen asunto de peso en esta legislatura, de bastante peso. Si el señor consejero no tiene complejos en el sentido de complicar su legislatura y hace bien las cosas, le vamos a apoyar. Y los compañeros y compañeras del PSOE tienen que reflexionar acerca de lo que es un pensamiento libre e independiente en un pacto político de gobierno. Bueno, nosotros no proponemos otra cosa que lo que ha comentado la parlamentaria Eva Blanco. Un texto exacto a lo que la parlamentaria Blanca Roncal propuso en los años anteriores. No somos nuevos en estas cuestiones. Recogemos las cuestiones que se han discutido aquí antes. Me dicen mis hijos el otro día, ¿y quién manda en el Parlamento? El Parlamento manda a la presidenta. No, no, en esto del oncológico, ¿qué tal? En esto del oncológico, pues tiene cierto peso el... 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 El V de Donosti tiene peso, los bachoquis de Donosti, el... 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 Yuskua, Burubatzah, no sé, el... Y dice... Y he preguntado, a Givar, para montar el Givar, he preguntado. Dice, no, 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 aquí manda John Darpon. A los socialistas y a todo el mundo. Porque él tiene sus planes y no le parece bien que los demás tengamos otros planes. Y es que el Parlamento está para que los planes se contrasten. para que las prioridades se contrasten. ¿Para qué está el Parlamento? No queremos molestar a nadie, pero usted tiene que reflexionar sobre estas cosas. No puede ser que cada vez que busque su propia coherencia política tenga bronca en el Gobierno. No puede ser. Si el señor consejero toma decisiones que tienen que ver con lo que dice la plantilla del oncológico, con lo que dicen los agentes sociales, con lo que decimos a algunos humildes grupos políticos, le vamos a apoyar. Y si el Partido Socialista, en vez de embroncarse con el PNV, pues simplemente es coherente con sus propios criterios, que los ha escrito en el Ayuntamiento de Donosti, en la Diputación de Donosti y en este Parlamento, le vamos a apoyar. Pero no nos metéis en este lío. Son cosas muy sencillas de las que estamos hablando. No nos metéis en un lío de incoherencias absolutamente. Y dejemos que el señor consejero lidere asuntos en donde no está metiendo horas. Dice, hombre, Jota, que va a poner en cinco meses un plan funcional de cáncer encima de la mesa. Vamos a verlo. Es que recascó. Es que recascó, Uriah, ya una... Susén, ¿qué te acuerdas?